La Casa Hogar Viva en los Niños recibirán a través de la gente una serie de apoyos para más de 140 niños de este lugar. La donación se hicieron mediante un concierto navideño que se realizó en la Cerrada de San Agustín y que tuvo un programa con 10 participaciones artísticas y la presencia de unos 80 artistas. Al respecto, Juan Iriarte Méndez, director de Educación Artística y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Educación del Estado, expresó que esta dirección a su cargo tiene un elenco de artistas de distintas disciplinas y géneros, los cuales tienen la encomienda de promocionar el arte y la cultura en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y en otros planteles educativos. Decirles también que es un evento con causa. Hemos pedido a través de los medios que quienes vinieran pudieran hacer algún aporte para llevar obsequios a los niños de una casa hogar que se llama Viva a los Niños. Es decir, llevarles guantecitos, bufandas, juguetes, etc. Y básicamente es el sentido de este festival navideño. Toda la parte que más nos interesa, llevar a los niños la inducción al arte y la cultura, van a los salones, a las primarias, a dar conciertos didácticos, que conozcan los instrumentos y todo esto. Son programas muy nobles, es la parte amable, entre otras, de la Secretaría de Educación en el Estado. Por su parte, Liliana Guadalupe Díaz, directora de la Escuela Primera Casa Hogar Vivan los Niños, manifestó a Cuadratín que esta institución se encuentra en el municipio de Tarímbaro. Útiles escolares, ya sean lápiz, cuadernos, colores, sacapuntas, mucha ropa de invierno, les hace falta a los chiquitines calcetines, ropa interior, guantes, suéteres, pijamas, todo, todo aquello les sirve, ellos necesitan mucho de nuestro apoyo. Si quieren ir a donar, pueden ir a donde está la Casa Hogar Vivan los Niños en Tarímbaro, está en la Colonia Arandeni, justamente a un lado del Club Arandeni, o igual a las instalaciones del DIFA estatal. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández